Autobuses vacíos. El turismo tiene una caída notoria en Cuba, consecuencia de las restricciones del presidente Trump. La ley de la ley ha hecho un daño grandísimo el turismo. Como usted puede ver, mire cómo está. Yo creo que un decrecimiento de un 10%. Me atrevo a decir que un poco más también. La bonanza del turismo de los últimos años ha ocultado el declive en exportaciones clave de la isla y el cese de la ayuda de un aliado debido a su crisis, Venezuela. La administración de Trump ha impuesto restricciones a Cuba como parte de un intento de forzar al gobierno de la isla a retirar el apoyo al presidente Nicolás Maduro. El mes pasado prohibió que los cruceros o aviones privados viajaran a la isla socialista, que maneja sus políticas económicas con una fuerte centralización. Para los funcionarios del gobierno, las sanciones sí han afectado, pero minimizan el daño. A pesar de las medidas del gobierno de los Estados Unidos para desestimular el turismo en nuestro país, recepcionaremos en el año 2019 4.300.000 visitantes. Es decir que a pesar de que estas medidas tienen un impacto directo en el turismo, nosotros vamos a superar los 4 millones sin ningún tipo de dificultad. Aunque la construcción de hoteles de lujo no se detiene en La Habana, las playas paradisiacas del Caribe cubano parecen también resentir las sanciones del gobierno de Estados Unidos.